Conozca las noticias más importantes de este 19 de octubre, a continuación en Noticiero LPG. Sindicatos de docentes rechazaron el recorte de 60 millones de dólares para el Ministerio de Educación, aprobado por la Asamblea Legislativa. El gobierno solicitó el recorte como parte de una reorientación de 108 millones de dólares para que el Ministerio de Hacienda pague obligaciones generales del Estado. Las gremiales señalaron que el discurso gubernamental ha insistido en que el MINED recibió más presupuesto en 2023, pero no han identificado en qué se ha ejecutado. Además, temen que el recorte agudice la crisis en las escuelas, las cuales solo han recibido el 33% del presupuesto escolar anual que es utilizado para el funcionamiento de las instituciones. Los maestros llamaron a los diputados a asesorarse de los errores que están cometiendo al tomar la decisión de hacer recortes en el área de educación, apuntó David Rodríguez, de bases magisteriales. El Salvador tiene la tasa de personas privadas de libertad más alta a nivel mundial, con 1.620 personas en prisión por cada 100.000 habitantes, producto de las capturas realizadas durante el régimen de excepción. Organizaciones defensoras de derechos humanos que dan seguimiento a las afectaciones del régimen en la población presentaron esta estimación basándose en los pocos datos que las instituciones gubernamentales hacen públicos desde que se instauró la medida de seguridad. Además, los defensores de derechos humanos destacan que debido a este gran número de capturas, los niveles de hacinamiento en las cárceles de El Salvador se mantiene en un 148%, aún con el uso del Centro de Confinamiento para el Terrorismo, SECOT. El diputado oficialista Cristian Guevara ha solicitado levantar la reserva total del caso, que él mismo pidió en la demanda por difamación y calumnia en contra de Héctor Silva. El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador recibió el miércoles un escrito de los abogados del jefe de Fracción de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, en el que respondieron a un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa del concejal de la Alcaldía de San Salvador, Héctor Silva. Además, informó que el tribunal ha convocado a una audiencia en la que Silva deberá presentar la prueba de los hechos señalados en contra de Guevara y aseguró que Silva ha realizado tácticas dilatorias porque no tiene pruebas en su contra. Familiares y amigos se reunieron en la Iglesia Apóstoles y Profetas, en el Cantón del Tamarindo, en La Unión, para acompañar en su segundo día de velación a los miembros de la Iglesia que fallecieron en un accidente de tránsito el pasado martes en Chirilagua, San Miguel. El hecho ocurrió en horas de la tarde del 17 de octubre y, según detalló la Policía Nacional Civil, el conductor del bus perdió el control del vehículo, lo que ocasionó que este chocara contra un muro y que, posteriormente, el automotor volcara. En el accidente, 10 personas fallecieron y 51 resultaron lesionadas. Los restos de las víctimas serán sepultados el viernes 20 de octubre en el cementerio del Cantón del Tamarindo, en La Unión. Familiares comentaron que aún se encuentran 17 personas lesionadas y tres de ellas en estado de coma. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.